En fin, señoras y señores, no les quiero entretener. Sé que la mayoría de ustedes son casados y parejas estarán deseando llegar a casa y entregarse al sexo con desenfreno, que es lo que caracteriza la vida de casado. Digo yo, me ha contado un amigo que el de los cuatro diarios no baja, imagínate. Pues no quiero entretenerles. A mí la verdad se ha dicho, hablar de mí no es un tema que en particular me apasione. Por eso ahora me gustaría hablar de ustedes. Esto es una reflexión que he hecho sobre el tipo de público que ha venido a verme al teatro a lo largo de estos veintitantos años que llevo haciendo teatro. Ustedes cuando van al teatro ven a los actores, pero nosotros a veces también les vemos a ustedes. Y esto es una reflexión que he hecho sobre el tipo de público que ha venido a verme a mí. Me lo ha apuntado aquí para no dejarme a nadie, porque si no hay el clásico que se queja, oye, yo he pegado mi entrada y lo me ha sacado. Entonces, con toda mi alma se lo dedico a ustedes, mi querido público, y la cosa dice así. Ahí está, señoras y señores, el público. Y lo hay de todo tipo. Por ejemplo, están los que han venido porque se lo han dicho. Oye, ¿tú por qué has venido? Porque me lo han dicho. ¿Y quién te lo ha dicho? Coño, se dice el pecado, pero no el pecador, no me jodas. Están los que han venido para matar el rato. ¡Rato, rato! ¿Qué? ¡Da! Y están los que han venido para pasar el rato. Pásame el rato. Se lo acaban de cargar. Es igual tú. Pásame un rato. Después están los abuelitos. Nunca se aclaran con las entradas y los asientos. Procuran ponérselo más adelante posible por los lógicos problemas de vista y audición. Son un público espléndido, pues aunque no les guste la función, casi siempre la justifican. Claro, como esto es teatro moderno. Después está el público generoso. El público generoso es ese que ha venido dispuesto a disfrutar. Y como ha venido dispuesto a disfrutar, lo hará. Por las buenas o por las malas. Le importa un comino que la cosa le guste o no. Su objetivo es el disfrute y disfrutará contra viento y marea. Ya viene marchoso y dicharachero por la calle. ¡Venga, vamos pa' allá! ¿Dónde se disfruta aquí? ¡Venga, que salgan las bailaditas! Después, señoras y señores, está ese espectador misterioso también que siempre habla en diminutivo. Es un misterio. ¿Me da dos entraditas? Sí, dos butaquitas bien cerquitas. Sí, sí, sí. Dos personitas juntitas. En la quinta pilita, sí. Juntitas, sí. ¿Tienes un cigarrito? Gracitas. Después está el facha. Nunca falta el facha de rigor. Notarán la presencia del facha por el olor a mierda que despide desde la butaca. Si se va, déjelo que se vaya, que vayan a cagar, que es donde ellos están bien, entre la mierda, que es lo suyo. Esa mierda que sacan por su puta boca cuando hablan y por el puto culo cuando cagan. Es el mismo material que le recicla a esos hijos de la gran puta a la mierda con ellos. No les aplaudan, que son unos cabrones. También, señoras y señores, está el espectador comparativo. Este viaja mucho. Siempre ha visto algo semejante y mejor en París, Nueva York, Londres. Dice que aquí que somos una pandilla de catetos, que se nos ve la boina. Pues a Giusepla, el gran escritor, también se le veía la boina y lo leen en todo el mundo. Esto se ha cagado en la playa también. También está, ¿qué quiere que te diga? A mí me ha gustado. Esto pertenece al grupo. A mí me ha gustado y punto. Si a ti no, te jodes, como dije Lodes. Y también está ese espectador que no sé yo por qué rara psicología, ni que factores intrínsecos de su variopinta personalidad, acostumbra a llamarme Paco. Hoy voy a ver al Paco Rubianes. Hostia, con los problemas de identidad que yo tengo, muchacho, y soltero, sin apoyo moral. Te ven por la calle, mira al Paco, Paco, ven aquí, firma aquí, Pacito, gracias, Francisco. Mientras no me llamen Pacirín, ¿te imaginas tener una abuela como la madre de la Pantoja, con aquel bigote en punta que tiene, nene, que come las aceitunas clavímece, clavímece, clavímece? Después están los otros, los que me llaman el Rubiales, con L de Logroño. Por la mata, hay una mata rubia que ciega a la gente si me da el sol de frente y se refleja en el ojo de mi abuela. Y los que hacen paquete, Paco Rubiales. El otro día entro en un bar, vi a unos señores muy amables, hombre, Paco Rubiales, ¿usted por aquí? Digo, no, 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 Pepe Rubiales, no, a mí no me engaño. Después, señoras y señores, están los invitados. Los invitados, por lo general, no todos son así, por supuesto, son cojonudos, porque encima de venir gratis, después te critican. Es como si ustedes invitan a alguien a comer a sus casas y dicen, vaya mierda comida que me has hecho, ¿te importa que te la vaya vomitando? También está el espectador que me desea lo mejor, a este ya le daría yo un pico y una pala, ya. Y no podían faltar mis amigas las solteronas. Ya sabéis, amigas mías, Dios nos cría y el viento nos amontona. También están los que te miran con descaro por la calle. Oye, oye, ese no es. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ese no es! El Paco Rubiales. También, señoras y señores, están los espectadores que te miran con desprecio y con asco. Acostumbran a ponerse por aquí delante, no es el caso, ¿eh? No es el caso. No, cuando están mentero, vaya si mentero, aquella mirada. A mí me la bufan por delante y por detrás. Hombre, la puerta está abierta, el que se vaya, ellos ya se quedan pa' joderte. ¿Tú sabes lo que es ese careto, toda la función aquí delante? Una vez le dije a uno, oye, pedazo de cabrón, ¿cómo continúas con esa cara? Te voy a mear desde aquí. También, señoras y señores, está ese espectador que entró en el teatro sin tener ni puta idea de lo que venía a ver. Y sale de aquí con menos idea todavía. Bueno, ¿qué has visto? Hombre, lo he visto a todo en su globalidad. Pero ¿de qué va? Cuéntame. Pues mira, que sale el pla. Hostia, el pla, el escritor. El pla, el pla, el pla, el pla. ¿Y qué coño hace el pla allí? Pues que pide una hipoteca a treinta años. Y se la dan, sí, pero se le ponen los huevos así. También, señoras y señores, están los espectadores a los cuales le puede molestar mi lenguaje sucio y soez. Sé que lo tengo. Si a alguno de ustedes le molesta este lenguaje, por favor, que me disculpen. No está en mi ánimo molestar a nadie, salvo a los hijos de la gran puta de los fachas. A eso sí les molesta que les den por todos los reputos agujeros de su reputa y asquerosa piel. Los demás, discúlpeme, hombre, yo el lenguaje no lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar porque no me sale de la punta el nabo. Además, no puedo traicionar a mis profesores. Estudié con los curas. Aquella pandilla maricones, ¿eh? Que nos tocaban los huevos a los niños. A ver qué hay en ese paquetito, saque. Uy, un pito, voy a soplar a ver si suena. También, señoras y señores, están los de las despedidas de soltero que vienen a pedirte que les digas algo al novio o a la novia. Yo los mando al carajo a todos. Coño, si están pasando un mal momento, a mí que no me metan en ese fregado. Y nunca falta el espectador que tiene por costumbre reír a destiempo. Siempre hay uno. Está todo el mundo callado y de repente oyes, ¡ja, jara, ja! Uno solo le mira a todo el público. ¿Qué pasa, coño, que si no lo cogéis? También está alguna antigua novia que piensa, si el público supiera el pedazo de cabrón que es el PPS. No, porque ¿saben lo que pasa? Yo siempre que he tenido la suerte de estar en pareja, siempre, siempre he ido a la mía. Soy muy mío, ¿qué quieres que te diga? Yo, yo y yo, y yo y yo, y requete yo, y yo y yo y yo, y sí te quiero, pero más me quiero yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Me amo, del verbo mamo. Incluso si estoy hablando con mi novia, ¿verdad? Mientras yo hablo, me interesa el tema. Cuando ella contesta, tarareo. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡No oigo! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, sí, cariño, si tienes alguna reclamación que hacer, házsela a Dios que me ha hecho su imagen y semejanza. Pues se ve que en eso he salido a mi abuelo. ¡Qué fuerte! Oye, mira cómo se le dan las cosas en la familia. Se ve que se le dan por los genes de James. ¡Los genes! Se ve que mi abuelo cuando se casó, fíjate, se fue solo de viaje de novios. Porque ir los dos era caro, era caro. Y él dijo, bueno, ya me sacrifico, ya voy yo. Venga, ¿dónde hay que ir? A ver, darme planos y brújula. Fue a Mallorca, fue por 15 días, se quedó medio año. Le mandaba postales a mi abuela. Hay que ver, Carmen, qué bonita es Mallorca. A ver si un día te anima. Pues yo igual, yo, 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 y yo, y regué de yo. Y lo tomas o lo dejas, me dejan. Como ellas van a la suya, me dejan. Incluso si voy a cenar con mi novia a un restaurante, ¿verdad? Y estamos ahí cenando tan ricamente, si ella se va al baño, yo me ceno lo de ella. O se mea o se cena, a mí que no me joda. O salimos a mear o salimos a cenar. Coño, pero que no juegue conmigo, hostia. Que no me cree ilusiones y después me las quite. Es verdad. Lo dejamos, lo dejamos. Pero conmigo y yo no soy un calzonazo. No te equivoques. Yo si salgo a mear, meo. Si salgo a cenar, cero. Las dos cosas a la vez, no. Claro, cuando la otra vuelve, Pepi, mi cena. ¡Aquí! Tío, ¿de qué vas? A la mía. Ahora las que van a cenar conmigo, como ya lo saben, cuando van al baño se llevan el plato con ella. También, señoras y señores, falta el espectador que nunca viene. El día que venga me ha jodido, porque lo tengo que quitar. También está el espectador que me pregunta que aparte de hacer teatro, ¿en qué trabajo? ¿Algo trabajará? Digo yo, ¿no? También están los espectadores a los cuales no les va a gustar mi trabajo y tienen todo el derecho. Vamos, faltaría. Hombre, jode. Claro que jode, pero hay que estar ahí yo. Y nunca falta el espectador que se duerme. Lo hace en tres tiempos claramente definidos. No engaña a nadie. Tiene un primer tiempo que ves que te está mirando con una profundidad de ojo que no es normal. O sea, te está diciendo, me voy a dormir. Te pongas como te pongas. Tiene un segundo tiempo que ves que le escora la cabeza a un lado y al otro. La levanta de unas penas con los ojos cruzados e inyectados. Busca el escenario, no lo encuentra a pesar de tenerlo ahí. Y ya cae y ronca. Y si ronca, ya lo has perdido para la función.